Ocre, amarillo, marrón Hoy juega la selección Otoño versus mi alma Un empate Uno a uno Ocre, amarillo, marrón Y esa tibieza del sol Montañas, compañeras De mis días En el valle Ocre, amarillo, marrón Flota por dentro el dolor Las luces y las sombras Se reparten Nuestros santos Flota por dentro el dolor Música Roque, amarillo, marrón Viene y se va Nuestro amor Tu boca Me sorprende Suavemente Ciertas noches Ocre, amarillo, marrón Hoy juega la selección Otoño versus mi alma Un empate Uno a uno Ocre, amarillo, marrón Gracias 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 Gracias